Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a Dolunatic, el canal de los locos creativos. Si es la primera vez que vienes por aquí y no me conoces, yo soy Dollu. Te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para recibir gratis todas las novedades. En el vídeo de hoy te traigo una manualidad para San Valentín utilizando tarros de cristal y papel. Si quieres saber qué he hecho, quédate conmigo. ¡Empezamos! Hoy te voy a enseñar a hacer este jarrón con un frasco de cristal y rosas de papel. Para empezar necesitas un frasco de cristal. El mío en concreto es de pepinillos, pero puedes utilizar el que tengas por casa y el que se adapte al tamaño y al diseño que necesitas. Lo primero que voy a hacer va a ser darle una capa de gesso o imprimación al bote para que la pintura agarre mejor. Si utilizas pintura latiza, este paso te lo puedes ahorrar porque la pintura latiza, como os he dicho muchas veces, no necesita imprimación. Voy a aplicarlo con un pincel de esponja dando toquecitos. Con una capa será suficiente. Una vez aplicada, voy a dejar sacar por completo el bote. Vamos a empezar a hacer las flores. Yo voy a utilizar folios de colores. El tamaño es el normal, A4. Si quieres aprovechar al máximo el folio, tienes que utilizar la medida de 9,9 centímetros. Con un folio vas a poder hacer dos flores. Si necesitas hacer flores más grandes, aumenta el tamaño de los cuadrados. Y si quieres hacer flores más pequeñas que las que te voy a enseñar en este vídeo, disminuye los cuadrados. Si no tienes cizalla, no hay ningún problema. Puedes recortar los cuadrados utilizando una regla y unas tijeras. Para cada flor vamos a necesitar tres cuadrados. Empieza doblando por la diagonal, uniendo estos dos picos. Vuelve a hacer lo mismo, uniendo estas dos partes. Marca con los dedos y vuelve a hacer lo mismo. En total tenemos que doblar el papel tres veces. Y hay que hacer lo mismo con las tres piezas. Ahora con la ayuda de un lápiz voy a dibujar la silueta de los pétalos. Fíjate porque es muy fácil. Solo tenemos que hacer un arco. Una vez hecho, lo voy a recortar. Voy a utilizar estos pétalos como plantilla para que todos me salgan iguales. Lo coloco encima y lo repaso. Una vez recortadas todas las piezas, nos quedan así. Ahora voy a cortar un poco el pico. Porque así aparecerá un agujero y nos servirá para meter el tallo. Si has seguido bien mis instrucciones, al abrir todas estas piezas, tienes que conseguir tres flores como estas. Si los pétalos te han salido separados, es porque no lo has hecho bien. Así que hay que repetir. Ahora mucha atención. En la primera flor vamos a cortar un pétalo. En la segunda, dos. Y en la tercera, tres. Con mucho cuidado, lo vamos a recortar. Si tenéis que retocar luego algún pétalo, pues lo podéis retocar con las tijeras. No pasa absolutamente nada. En la segunda hemos dicho que dos. Y en la tercera flor, vamos a cortar tres pétalos. Nos tienen que quedar todas estas piezas. Siete, seis, cinco, una, dos y tres. Las piezas de uno y dos pétalos las vamos a guardar para más adelante. Nos vamos a quedar con todas estas. Lo que hay que hacer es muy fácil. Ponemos pegamento en el último pétalo. Y ahora pegamos o superponemos este encima de este. Y así la flor se ha cerrado. Si has llegado hasta aquí, déjame aquí abajo un comentario que ponga I love you. Y no olvides dejarme tu dedito arriba si te está gustando. Voy a hacer exactamente lo mismo con las demás piezas. Y no olvides dejarme un comentario que ponga I love you. Y no olvides dejarme un comentario que ponga I love you. Y no olvides dejarme un comentario que ponga I love you. Y no olvides dejarme un comentario que ponga I love you. Y no olvides dejarme un comentario que ponga I love you. Y no olvides dejarme un comentario que ponga I love you. Y no olvides dejarme un comentario que ponga I love you. Y no olvides dejarme un comentario que ponga I love you. Y no olvides dejarme un comentario que ponga I love you. Y no olvides dejarme un comentario que ponga I love you. Y ya está. Una vez que he terminado todas estas piezas, voy a darle un poco de forma a los pétalos, utilizando un pincel. Lo coloco y lo rizo hacia atrás. Es muy importante que utilices algo finito, como un pincel o un palito de madera, porque así quedará muchísimo mejor. Y ya está. Seguimos con las piezas que habíamos guardado, las de una y dos pétalos. Lo primero que voy a hacer va a ser cortar un trozo, porque como van ahí en el centro de la flor, así no quedarán tan altas. Ahora voy a utilizar un palito que tenía por casa, que era de un ambientador, así que lo puedes aprovechar. Voy a pegar en el extremo un pompón rojo. Ahora voy a pegar el palito en el centro del pétalo, pero primero le voy a dar un poco de forma con el pincel. Voy a hacer lo mismo con la pieza que tiene dos pétalos. Y después la voy a envolver en la del palito. Una vez que tenemos la parte central de la flor, solo nos queda hacer el montaje. Tenemos que ir introduciendo las flores de menor a mayor. Ponemos un poco de silicona en esta parte y la introducimos y vamos a ir haciendo lo mismo con todas las piezas. Es muy importante que vayamos alternando los pétalos para que no coincidan unos justo encima de los otros. Así le daremos mucho más cuerpo a la flor. ¡Gracias! ¡Gracias! Una vez terminada la rosa, voy a hacerle los sépalos, utilizando esta perforadora. Si no tienes, puedes utilizar una, por ejemplo, de estrella o dibujarlo con lápiz y recortarlo. Le voy a hacer un agujero en el centro y la voy a pasar por el palito. Volvemos al bote de cristal que ya he secado completamente y ahora lo voy a pintar con pintura acrílica americana de decoar en el tono blanco de titanio. Lo voy a aplicar con un pincel y como ves, de una sola pasada cambia totalmente el aspecto. Aunque le voy a dar dos capas para que el blanco quede más homogéneo. Una vez pintado completamente, hay que dejarlo secar. Mientras tanto voy a hacer un cartel utilizando estos sellos de silicona que os enseñé por Instagram en mi último haul y tinta memento. Voy a ir colocando las letras y como no quiero que estén muy separadas, voy a hacerlo de una en una. Yo voy a poner la palabra love porque es para San Valentín, pero podéis utilizarlo para cualquier ocasión. Por ejemplo, para el día de la madre, para hacer un regalo de cumpleaños, lo que queráis. Si no tenéis este tipo de sellos, ni tinta, podéis utilizar simplemente rotuladores. Tenemos que adaptarnos a lo que tengamos en casa. Y una vez estampada la palabra, voy a recortarla a la medida que necesito. Con esta perforadora y cartulina negra voy a hacer una etiqueta. Voy a pegar la palabra love encima y voy a terminar la decoración con un corazón en goma eva roja. Para conseguir que el cuello del frasco quede totalmente recto, voy a pegarle con cinta de doble cara esta tira de cartulina. Así queda y ahora va a ser mucho más fácil cubrirlo con este cordón rojo y blanco que tenía por el taller y que le viene fenomenal. También puede utilizar cualquier tipo de cuerda, limpia pipa o incluso pintarlo de algún color que te guste. Lo voy a ir enrollando poniendo de vez en cuando un punto de pegamento para que no se caiga. Una vez terminado queda así. Ahora le voy a hacer unos puntitos con pintura acrílica roja y el pintapunto. Se los voy a hacer en la parte central. Si no tienes esta herramienta puede utilizar la punta de un pincel o un palito de madera. Y una vez que se hayan secado todos los puntitos hay que proteger el trabajo. Yo voy a utilizar este barniz en spray, en acabado mate, pero puedes también utilizarlo en brillo o satinado. Ahora voy a pegar la etiqueta con silicona fría. La voy a colocar centrada y más o menos a esta altura. Y así nos queda el frasco decorado. Podéis utilizarlo así también para meter por ejemplo lápices de colores, pinceles o cualquier cosa. Sigo pintando los tallos de las flores utilizando pintura acrílica verde. Si no quieres pintar los tallos también puedes forrarlos con folios de colores, cinta floral, etc. Y ya solo me queda hacer las hojas de las flores. Para ello tienes que coger un rectángulo con los folios verdes. Lo doblas por la mitad y recorta una forma de hoja. Si no te atreves a hacerlo directamente puedes dibujarla con un lápiz. Pero en esta zona tienen que quedarse juntas. Aquí en el centro le voy a hacer un agujero. Y ya solo me queda introducir el tallo por ahí. No le voy a poner ningún tipo de pegamento porque así me va a permitir luego mover la hoja cuando la coloque en el florero. Las hojas se pueden hacer de dos en dos o de forma individual como he hecho en este modelo. Esta flor es más pequeña porque le he puesto menos capa de papel. Ahora le voy a dar un poco de luz a los pétalos utilizando el Galaxy Glitter en color rojo de DECOAR. Es como una pintura en gel con muchas partículas de purpurina que le dan un toque súper bonito a los trabajos. Este paso es totalmente opcional. Si te gusta más al natural pues las dejas así. Solo le estoy poniendo unos toques de luz en algunos pétalos porque tampoco quiero que esto sea una discoteca. Y una vez terminadas todas las flores que he hecho me han quedado así. Como ves tengo diferentes tamaños, diferentes modelos con las hojas. Tienes que combinarlas para que luego a la hora de colocarlas en el florero pues quede más bonita. Ahora toca hacer el montaje. Para que las flores no se muevan voy a llenar el bote con arena. Esta es arena de gato pero si no tenéis podéis utilizar garbanzos, lentejas, piedrecitas, lo que tengáis por casa. El caso es que no se muevan las flores y podamos clavarlas. Ahora voy a ir haciendo la composición y si alguna está muy larga pues con las tijeras le voy a cortar el tallo. Se puede mover la hoja y así la adaptamos a nuestro florero. Y aquí está el resultado final. Yo creo que ha quedado bastante bonito. No solo para San Valentín sino para cualquier ocasión. Por ejemplo el día de la madre, un cumpleaños, un regalo especial o para decorar cualquier rincón de nuestra casa. Me gustaría que me dejaran un comentario cuál es tu color favorito para hacer las flores. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Si así no olvides compartirlo. Y ahora por la pantalla te voy a dejar otras ideas para San Valentín que seguro que te encantan. Nos vemos muy pronto. Chao.